El candidato de Movimiento Ciudadano a Guadalajara, Ismael del Toro Castro, presentó su voto en una casilla de la colonia Chapalita y donde aseguró que las llamadas que miles de ciudadanos recibieron durante la madrugada, presuntamente a nombre del Partido Naranja, es parte de una estrategia de guerra sucia. Es lamentable, ya lo teníamos previsto, todos los procesos hacen lo mismo, han querido intentar que esta candidatura tenga algún malestar con los ciudadanos, haciendo llamadas en la madrugada, supuestamente a mi nombre, ya se presentó también ante el Instituto Electoral y el INE, la denuncia correspondiente. Para Noticiel.mx, Luis Everardo.